Me encuentro por acá con Otto López. Otto, conectas tu segundo cuadrangular de la temporada para abrir el marcador. Cuéntanos sobre ese turno. Bueno, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios primeramente. Solamente fui al plato a buscar un picheo, algo que me pareciera que pudiera swingar fuerte. Y eso fue lo que hice. Y gracias a Dios salió un buen honrón, gracias a Dios. Le tocó el escogido jugar toda la semana en casa, logrando cinco victorias de seis partidos que disputaron. ¿Cómo pasas balance a lo que se pudo lograr como conjunto esta semana? Bueno, fue tremendo. Nosotros en casa nos sentimos más que bien. A nosotros nos gusta jugar en casa. Los fanáticos de aquí siempre nos brindan esa energía que no se sale al terreno a dar al 100%. Yo siento que es genial estar aquí. Victoria importantísima contra los Toros, no solo porque logra afianzar al escogido en la tercera posición, dependiendo de los otros resultados, sino que le ganan a un equipo que ha sido difícil ganar esta campaña. Bueno, no diría que ha sido mucho difícil, pero sí, el equipo siempre ha ido a competir allá afuera y hacer lo que tiene que hacer y eso ha dado muchos resultados. Gracias a Dios hoy conseguimos la victoria con ese equipo y nos sentimos muy orgullosos, en verdad. Gracias. Gracias. Gracias.